Vamos a echar una ruleta, chavales. Que todavía tenemos aquí todos los picks. Vamos a rular esto, ¿no? Dios, me cago en los muertos. Qué asco. O sea, es que con Cerberus no puedes ganar una duel. Tu pasiva es buena contra la suya. Genial, seguro que gracias a eso gano. Partiendo de la base, que mi Cerberus puede ser basura. Hombre, para eso necesitan mi móvil, creo. Para el autentificador y no sé qué. O bueno, por lo menos mi correo. El Warchi, el Kuban y el Miguel se salen mis cuentas. Así que... Podrían entrar sin problema y... Agenciársela. Yo no me sé nada. Como que no, cabrón. La cuenta de Miles. Bueno, para eso hay que entrar en... Para eso hay que entrar en mi Steam. Que también va con el autentificador del móvil. Aunque igual también llega el correo, ¿no? Bueno, el Saurito también se sale en mi cuenta. El más rápido que se la quede. Y yo, pero este pavo, ¿de dónde habrá salido? Y yo... El que sepa el correo se lo lleva todo. Se lo saben, se lo saben. Y si no, Robbiver me hackea en un momentito. Joder, qué asco. ¿Quiero el 3D de esto, Nissan? Supongo que sí. Vale. Joder Como pelo, ¿no? ¿Este matchup es ganable? Pasiva Diff Sí, como nos lo haya quitado healing del Kalis Ok, ya me dirás tú que se estaría curando El pavo ahí, ¿sabes? Su pasiva le da lightsteal Pero con habilidades, ¿no? Bueno, a ver, me ha tirado el 2 Es que no me he fiado Sí, ah, vale Esa skin está tremenda, ¿eh? Poco se habla Ahí está No se trata No 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 But No ¡Suscríbete! 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 ¡Fly! Like the wind! ¡Frozen in place! ¡I will not be moved! ¿Esceleraciones en estación Soul Eater? Aquí va el tío La fuerza de que se destruirá ¡Ah! ¡Blinded by Kaweil's strength! ¿Pero estás diciendo, tío, que mete más en low la mierda de su 2 que mi 2? O sea, mete más en low su gato que yo, tío, con el 2. Ah, joder, 12, son 3 ticks, 36, ¿me está diciendo que mete más de 36 de low? ¿Solo le he metido un tick? Ah, pues también, ¿verdad? ¡Qué clean esta skin, tío, me encanta! Me siento obligado a la ruletita. Pero jugar a Cerberus no me disgusta, simplemente mi Cerberus no es bueno. Y además me temo que voy a perder todos los games con esto, ¿no? Pero esta skin está muy guapa, tío. No, no, no. No sé qué hace, está cuajado ¡Yo soy lo que me curo, cabrón! ¿Y el salto? ¡Ay, no me jodas, cabrón! ¡No me jodas que no tenía el uno cargado, tío! ¡Tu puta madre! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡A storm is building! ¡Wild strength! ¡No me jodas! No tiene sentido el 2 de Cerberus Pero ni un tipo Ningún tipo de sentido ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Voy a pillarme un poli para matar el titán o el fénix o algo Ahora no sé qué pillarme, ¿una tauti a chuparla o qué? ¿No jugar Reru solo? No, ¿una verdad es? ¿Qué build me hago ahora, a partir de ahora? ¿Ethereal? ¿Contra un Abaste? No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Nillo, pero este tío está haciendo cosas muy raras! ¡Nillo, qué cojones! ¡Este pago está acuado! Este game ha sido muy extraño, ¿no? ¡Suscríbete al canal!